Un tiempo fui campesino, y desde muy niño pensé que a sembrar Pero no era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertiré en traficante, primero ayudante, y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curioso, hoy soy poderoso Escuchando el trabajo, hay amor dorado, y por si me dejó Cambiando los hogares, hay amor dorado, y en agua pierna De San Cancel de Dorado, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantar, tuve que jugar, no he visto ayer Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toquen las bombas, para estar alegre Tanta doña, me despido, el rancho querido, que me dio el nacer Esa es la lucha de la esparma, como antes de tu ganas, como antes de tu ganas Hay que ponerle gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias